¿Qué es la prueba de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la prueba de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Sí, sí, sí. Se han hecho unas pruebas, una prueba de control y la evolución. No voy a entrar en los detalles técnicos porque tampoco los manejo, pero sí, las noticias que me han transmitido es que la evolución es muy positiva. Entonces, bueno, contentos con la evolución. ¿Semana distinta después de ganar por fin? ¿Y más dónde se ganó? ¿Contra quién se ganó? La mayoría siempre, para la redundancia, alegra, pero más si cabe contra quién fue y queda más allí. Sí, no lo diría así. Muy contentos por ganar, por ganar un partido que nos hacía mucha falta porque, como habíamos hablado en la rueda de prensa anterior, yo creía que estábamos haciendo más méritos baloncestísticos a la pista como para llevar ese número de derrotas consecutivas que llevábamos. Voy a volver a hablar de las prórrogas, a perder detrás con el Barça, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, muy contentos por ganar, por ganar y por seguir avanzando en la consecución del objetivo. ¿Están muy cerca? Está muy cerca. Sí, si logramos a victoria sería matemáticamente, claro. ¿Qué pasa es que los contratos, bueno, los contratos entre comillas, es decir, vosotros que os podéis hablar matemáticamente de los goberos y los que vienen que están más en el alambre casi que nunca, ¿no? Sí, ahora mismo todos los partidos, también lo hablamos antes de la rueda de prensa, tienen un valor enorme, ¿no? Para aquellos que quieren buscar una clasificación de playoff, para aquellos que quieren buscar una ventaja de campo en ese playoff, para los que se están jugando la vida, ¿no? Y, bueno, pues Bilbao, lógicamente, igual que puede ser para todo el mundo que viene atrás, pues cada partido ahora es a vida o muerte, ¿no? Es de una importancia enorme. Nada diferente de lo que ha ocurrido tantas temporadas, ¿no? Porque al final estos partidos, yo creo que es una muestra, una clara muestra de lo competitiva que es la Liga. Tienen un valor, bueno, más que de una victoria, ¿no? ¿Esperabas de la Liga a la primera temporada en donde estaban? Bueno, no me hago esas reflexiones, ¿no? No pienso este va a estar o este no va a estar, porque al final las ligas ocurren tantas circunstancias que nunca sabes que puede ocurrir, pero es evidente que es un equipo que empezó jugando, como bien sabéis, la Euro Cup, ¿no? Es una competición europea y es un equipo donde están Monbrú, Herbel, Salgado, Redivo, Tabú, y podemos seguir, ¿no? Hasta el final. Y, bueno, pero a veces las cosas se tuercen y ocurre lo que ocurre, pero, como te he dicho, un equipo donde juegan estos jugadores ya da miedo de por sí. ¿Cómo se pongan este tipo de partidos? ¿Eso de que a veces dicen poder jugar con la ansiedad que pueda tener el rival o la presión? Sí. ¿Eso es cierto? Yo no sé cómo se hace. De verdad. Vamos a jugar con la ansiedad que ellos tienen. Claro, por eso te lo pregunto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, sí, nosotros tenemos un partido por delante muy importante de cara a conseguir nuestro objetivo fundamental y eso es nuestro nivel de motivación más alto. Y luego en lo que nos centramos son las cosas del baloncesto, cómo tenemos que defender estos jugadores que te he dicho, cómo tenemos que defender su bloqueo directo, cómo tenemos que defender a Monbrú, a Redivo, etcétera, etcétera. O sea, yo no sé muy bien cómo se juega con esas cosas, no lo sé. Además, Moncho, con Javier lo que decías, la ansiedad que no juega con muchas tablas, con muchas partidas, con ACD, lo has dicho, con Broguer, Redivo, Taboos... Pues, ¿qué quieres que añada lo que has dicho? Ya lo has dicho tú, es así. Son jugadores que tienen mucha experiencia, por no utilizar otra expresión diferente, ¿no? Mucha experiencia, y que han estado en mil batallas y saben lo que tienen que hacer y estoy convencido de que su nivel de motivación y preparación para este partido va a ser altísimo. Le decía tanto el presidente como el propio Barco, sino que no van a cambiar el equipo de Andalucos y Betín. Estaba adelante con... Con Merzic. Y, bueno, ¿qué va a intentar, decía la Wich, sobre todo, buscar un poco la atención a nivel psicológico, no? Porque, como físicamente, mucho, mucho, no puede tener algún pequeño maquil, pero no... Sí, hombre, yo creo que Jack es una persona muy inteligente y optará por esas decisiones inteligentes. Lógicamente, en dos días no puedes cambiar absolutamente todo, ¿no? Buscará que su equipo sea lo más competitivo posible y hacer aquellas cosas que crea que le pueden ayudar a ganar. El conocimiento y experiencia tiene de sobra. Y, además, con jugadores que tienen mucho conocimiento y mucha experiencia. Entonces, bueno, yo creo que el planteamiento que él hace es el mismo que haría cualquiera, ¿no? No puedes pretender cambiar todo, sino centrarse en aquello que haces mejor, corregir errores y salir a competir. Bueno, pues, podría hacerte una descripción muy somera, pero yo creo que ya lo he hecho cuando te hablo de cuán peligroso es tabú o salgado en un picanrol, lo sabéis vosotros mejor que yo. Cuán peligroso es la polivalencia y el anotar en los momentos complicados que sabe hacer como Mumbrú, ¿no? Que puede jugar en varios puestos. Bueno, la capacidad de Tomas o de Gladnes, que son dos jugadores muy alécticos e intimidadores. Redivo, que es un jugador que cuando está en racha es imparable y les ha dado muchas victorias. Y luego con gente alrededor que lo hace muy bien, Todorovic, que es un jugador muy importante para ellos. Opera a Tomas con su trabajo en rebote, su lanzamiento de tres, su capacidad defensiva. Eso es lo que es Bilbao. Bueno, es que es un equipo que tiene muchos jugadores capaces de lanzar y con buenos porcentajes y con mucho acierto, ¿no? Bueno, prácticamente, bueno, los cuatro, Mumbrú, lógicamente, Herbel también lo puede hacer, Benlin también lo puede hacer, por no caer en la obviedad de Salgado, Tabú, Todorovic, Redivo, Pera Tomas, que está tirando con un porcentaje altísimo. Es que es un equipo que tiene dinamita. Sí, se compara ese número de posesiones entre... Estos partidos y otros, pues no varía tanto. Lo que sí varía es el acierto. Hemos hablado en muchos partidos de la falta de acierto, un acierto que hemos tenido, sin embargo, en estas últimas jornadas. Muchas veces tiene que ver con eso, porque son situaciones idénticas. Pero, como decía antes José Carlos, a veces tiras solo y no la metes, y otras tiras defendido y la metes. Es el factor de los tiros libres, que en que el otro día también en momentos importantes estuvimos mal, sin embargo, nos encontramos un equipo enfrente que también estuvo mal, pero cuando llegaron los dos de Ben los metió. Es decir, él os comentaba que baloncestísticamente ganar o perder estos partidos era una mínima diferencia, pero ganar es blanco y perder es negro. Pero en baloncesto, propiamente dicho, es un tiro libre, como fue por ejemplo el otro día, un tiro libre, fue la gran diferencia. Sí, recuperándose Martins, ayer ya bastante mejor de la gastroenteritis que se le produjo la mañana del partido, que fue algo totalmente inesperado, pero se puso bastante mal. Y ha empezado la semana un poquito renqueante, ayer ya estaba mejor y espero que hoy esté mejor también. Gracias.